Aplausos Solo ayer yo te lo pido Espera Me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias odas nuevas Que moriría de mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera Me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana Si te fueras Si hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Te morirías y te vas, espera un poco, un poquito más Para llevarte sin felicidad, espera un poco, un poquito más Te morirías y te vas, espera un poco, un poquito más Para llevarte sin felicidad, espera un poco, un poquito más Me morirías Vivimos 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 SUV Evitud Vivimos Markt Vivimos Gracias.